Y yo me preguntaba, ¿cómo es que adquirió su nombre de guerra? Mantengan los lejos del edificio, y recuerden, ningún humano debe ser herido. Cuídense ustedes también. ¿Por qué no les dices que no nos lastimen? Nos encontramos en alerta máxima. Repórtenlo al cuartel inmediatamente. Hasta luego, tontos. Parece que todo va a ser más fácil. Debemos destruir todos los archivos de esta área. La computadora está...